y vecinos llegaron a la Corte Suprema con el reclamo de clausura para el aeropuerto del Palomar algo que se ha generado desde que estas líneas llamadas low cost no están operando en este lugar que según entienden muchos vecinos y reclaman no puede ser porque es una zona donde hay escuelas hay viviendas muy cercanas y esto genera peligro para quienes habitan en esta zona nosotros vamos a hablar con Lucas Marisi que es abogado del colectivo vecinal Stop Fly Bondi Lucas, ¿cómo te va? Soy Pablo Messina aquí en Radio 10 Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar No, por favor, bueno, contanos porque a ver, han sido muy activos, han trabajado muchísimo para expresar sus ideas para que se entienda que ustedes consideran altamente peligroso que estén volando líneas aéreas de transporte de pasajeros y de envergadura por supuesto allí en el aeropuerto del Palomar Así es, nosotros hace ya más de dos años como vecinos de Burlingham junto a los vecinos de Morón, Palomar desde febrero, ahora se suma también San Martín, Ramón Mejía que es partido La Matanza hicimos en su momento un amparo contra la decisión ilegal del gobierno de utilizar la base aérea militar del Palomar como un aeropuerto comercial sin que se haya cumplido un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que es lo que exige la ley general de ambiente sin que exista un acto administrativo que lo habilite y además en violación a la ley de sitios de memoria ya que impide utilizar con fines comerciales un lugar como la Brigada Aérea Militar del Palomar que funcionó como centro clandestino de detención ilegal en ese marco nos organizamos, formamos el colectivo vecinal Stop Fly Bond y que nos pueden seguir en Stop Fly Bond Oficial en nuestro Facebook y ahora lo que hemos hecho ha sido iniciar un nuevo amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde demandamos no solamente al Estado Nacional y a Fly Bondi sino también a las aerolíneas que se pretenden llamar y comenzar a operar desde la base militar del Palomar utilizándola como aeropuerto internacional a partir de diciembre en consecuencia hemos pedido la clausura a la Corte Suprema y hemos demandado a Aeropuertos Argentina 2000 y a todas las aerolíneas low cost que son Fly Bondi, Jet Smart, Sky, Norwegian y por supuesto que lo que hemos pedido además y hemos denunciado es que el Estado Nacional no solamente avanza con esto en forma ilegal sin haberse cumplido la ley de ambiente de la provincia y de la ley de ambiente de la Nación ya que no existe lo que se denomina una declaración de impacto ambiental sino que hemos denunciado que el Palomar es la llave maestra para fundir aerolíneas ya que aquí se promueve desde el Estado paradójicamente la competencia desleal ya que las empresas que operan desde el Palomar que es un aeropuerto trucho por eso lo denunciamos porque no cumple las medidas ambientales ni de seguridad se ahorran sumas millonarias en concepto de tasas aeroportuarias ya que se ahorran de pagar el 70% de lo que cuesta operar en los verdaderos aeropuertos como por ejemplo el Seiza y Aeroparque que es de donde opera Aerolíneas Argentinas Lucas, ya que lo mencionas las inversiones que se realizaron para poner el aeropuerto en condiciones y esto que vos mencionas de lo que se ahorra ¿se puede considerar un subsidio indirecto? es totalmente, te cuento efectivamente, has dado en la tecla y es algo a donde apuntaba que quería señalar primero que el aeropuerto trucho que hace un par de semanas se convirtió en el aeropuerto flotante porque con una lluvia se inundó por completo no tiene ninguna de las medidas no se han hecho obras ni inversiones y las pocas refacciones que se han hecho se han hecho con fondos públicos ya que el propio gobierno esto lo hemos denunciado ante la corte reconoce que es un aeropuerto entre comillas deficitario que requiere del subsidio con fondos públicos del sistema nacional de aeropuertos toda esta mentira del aeropuerto del Palomar se ha montado sobre la base de una supuesta inversión que iba a ser Flybondi de 30 millones de dólares que nunca parecía y que el ministro Dietrich decidió el 19 de septiembre del 2017 que las obras fueran solventadas por nosotros los contribuyentes para beneficiar a una empresa que tiene como objetivo vaciar aerolíneas no solamente esto sino que además las provincias le están entregando subsidios millonarios a través de exenciones impositivas millonarias de impuestos y demás en consecuencia en lugar de subsidiar a una a la aerolínea de bandera lo que se hace es subsidiar a un privado que tiene un fin empresario y en lugar de hacerlo con una aerolínea que cumple un rol estratégico por eso que he pasado mañana jueves está bueno perdón que te interrumpo ahora me contás lo de mañana porque es cierto que Aerolíneas cumple y ha cumplido un rol estratégico de conexión en destinos que no son rentables para muchas de estas empresas una de estas empresas además estaba leyendo ha tenido problemas en 887 vuelos exactamente una de las más conocidas tuvo inconvenientes de que raspó la cola del avión no sé si recuerdan pero tuvo hasta lo que fue el vuelo inaugural que creo que llegó el otro día pero 887 problemas es una locura es muy alto para algo de tan baja circulación todavía que recién está empezando me decías de mañana Lucas si nosotros a eso que vos mencionas lo hemos denunciado todas las pruebas ante la jueza federal de San Martín Martina Fons y lamentablemente cuando le dijimos mire con tan solo 100 mil pesos y sin tener un solo avión le han dado 100 rutas aéreas a Flybondi esto va a ser Flybondi la próxima lata bueno lamentablemente la jueza el primero de febrero puso en funcionamiento rehabilitó el inicio de los vuelos y por eso es que decimos que si llega a ocurrir una tragedia va a ser la primera responsable y en segundo lugar el ministro Dietrich y todos los funcionarios ahora bien pasado mañana nosotros estamos haciendo una movilización va a ser junto con los vecinos que estamos amnificados pero junto con los trabajadores es una manifestación en la puerta de la base del Palomar a las 6 de la tarde nos reunimos en la estación del Palomar y de allí marchamos a la puerta del aeropuerto Trucho vecinos y trabajadores organizaciones de los gremios aeronáuticos y demás que adhieren al movimiento Stock Flybondi oficial que es el movimiento de los vecinos y la consigna es no al aeropuerto Trucho del Palomar defendamos aerolíneas argentina y austral y por eso que los invitamos a todos que nos acompañen porque nosotros tenemos bien en claro que esto sigue siendo igual de ilegal que al comienzo hace un año y no hay nada que impida revertirlo ya que no hay ninguna obra irreversible y bueno confiamos que la corte tome el caso esta demanda y no solamente clausure este aeropuerto Trucho antes de que ocurra una tragedia sino también le hemos pedido que anule las rutas que han sido entregadas en forma indiscriminada para vaciar aerolíneas es decir que revoque las rutas que ha concebido el ministro Dietrich a todas las nuevas aerolíneas low cost que junto con Palomar forman el engranaje absolutamente nefasto dirigido a liquidar nuestra aerolínea de bandera por eso que los esperamos a todos el jueves a las 6 de la tarde en la estación del Palomar trabajadores vecinos organizaciones de derechos humanos Nora Cortiña Adolfo Pérez Esquivel que nos van a acompañar y la consigna es no al aeropuerto Trucho del Palomar defendamos aerolíneas argentinas y austral y los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook en Stop Fly Bondi Oficial y en el Twitter en Stop Fly Bondi OK así que les agradezco muchísimo el espacio una fiera una fiera Luca como va te manda todo sobre el final te cierra la nota y todo bien Lucas y además esperar que esto tenga una resolución de fondo porque sabemos que la Suprema Corte no tiene plazos entonces esto puede generar una dilación enorme en el tiempo que puede ocurrir y mientras tanto la cosa continúa por eso es que ellos también se mantienen por supuesto muy activos quiero destacar en esto y con esto ahora si cierro al fiscal federal Dilelo que él fue el único funcionario judicial que dijo yo quiero evitar un caso Lapa hasta el momento te cuento no hubo un juez que resuelva el pedido de clausura bueno ahora vamos a la Corte Suprema esperemos que los jueces en este caso estuven antes de que hace un derramamiento de sangre y por eso es que el jueves los esperamos a todos en la marcha a las 6 de la tarde en la estación del Palomar y bueno que nos sigan todos los que quieran en Stop Play Bondi Oficial y en el Facebook muy bien abrazo grande Lucas abrazo Lucas Marici abogado del colectivo vecinal Stop Play Bondi